El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ordenó este sábado a cuatro nuevos sacerdotes que se suman a la diócesis de Málaga. Uno de ellos es el esteponero Miguel Chacón Vilchez, que fue ordenado presbítero, mientras que en la misma ceremonia también ha sido ordenado diácono, Miguel Norbert Ubarri. Las ordenaciones tuvieron lugar en la Catedral de Málaga, en un acto al que asistieron alrededor de 300 vecinos de Estepona. Este nombramiento culmina la trayectoria del reverendo Miguel Chacón, que el pasado mes de octubre era ordenado diácono, y después de una trayectoria, en la que varios sacerdotes han prendido su vocación. El ya padre Miguel es el segundo sacerdote esteponero, ordenado en la diócesis de Málaga en los últimos 25 años, tras el de Ángel Antonio Chacón. Tras este acto, el siguiente paso importante en su trayectoria será su primera misa, no será una eucaristía cualquiera. El reverendo Miguel Chacón oficiará la misa en honor a la patrona de Estepona, la Virgen del Carmen Coronada, que tendrá lugar el próximo 16 de julio, a las 10 de la mañana, en la Parroquia del Carmen. Gracias.